Buenos días, Barre. Buenos días, Barre. Tengo para ti esta zapatillita. Este, chicos, con la mochila. Vale, antes de nada. Antes de nada. Antes de nada. Espera, espera, que es que mirando en la cámara está complicado. A ver, espera, espera. Ahora. Hacemos unboxing. El día que sale la zapata se duerme y no se teca por ella. Oh, 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 repacherito, mi pana. Ahí va. Qué guapa, chaval. ¿Eh? Eh, eh. Sotame una parada. Oh, oh. Está muy guapo. No, no, no. Oh, oh. ¿Ya ha sucio? Oh, ha sido asociado. Oh, no, no. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más. Lo que vamos a hacer hoy es ir de tiendas vintage. En los tres años que llevo de canal nunca os he enseñado nada relacionado al tema vintage. Y al fin y al cabo es un mundo muy grande y en el que puedes encontrar muchísimas, pero que muchísimas piezas de muy buenos precios y de marcas como de Moncler, de Stone Island, de Burberry. Así que vamos a ver qué encontramos. Si este vídeo lo veo muy apoyado, le reventáis a likes. Llegamos a 20.000 likes, como siempre. Y si se suscribe mucha gente, lo intentaré hacer en diferentes ciudades, ya que en todas las ciudades de España hay tiendas vintage. Y el señor Mijail va a subir este tipo de contenido cuando se creó su canal de YouTube. Y obviamente en el caso de que yo haga eso, él vendrá a hacer ese tipo de vídeos. A ver, ¿cuántos likes? A ver. Oh, ¿cuántos likes? ¿Y tú? Estoy yendo ya de camino. Te voy a poner un momentito en altavoz y quiero que digas cuántos likes tiene que llegar este vídeo. Eh, pues este vídeo creo que tiene que llegar a un millón de likes o algo así. Un millón, ojo, es mucho. Pero bueno, chicos, yo confío en vosotros y tú un millón de likes y ya está. Y hacemos otro vídeo. Hacemos otro vídeo. Hacemos segunda parte, chicos. Primera dirección, vamos a ir a la nueva tienda de Polemo, ¿vale? Que hicieron una tienda que tienen cosas vintage y es donde estaba la antigua tienda de Polemo. Joder, me estoy muriendo. Después vamos a ir a todas las tiendas de Malasaña. Dudo que entran todas, pero bueno. Iré a las mejores o las que vea de fuera, que pueda tener algo que me interese. Y después tengo una tienda que encontramos que tiene zapas vintage muy guapas. Quiero enseñaros esa tienda porque mola mucho. Opino que... Me estoy muriendo, chaval. Dios, el cardio de Viri ahora mismo es el de McGregor contra Khabib. Cardio tengo. El problema es que con la mascarilla, con el chaquetoncito, se pasa mal, ¿eh? Después de Polemo, unos taquitos, unos taquitos. No, pero no, 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 no. Sí, sí, taquitos. Primero los taquitos. No, primero y tú, y luego taquitos. ¿Y luego? Tiendas. Vale, vale, vale. Claro, claro, claro. ¿Os acordáis de la antigua tienda de Polemo? Podéis ver el nuevo loguito, tenemos esto por aquí. ¿Qué pasa? Welcome to Polemo Archive. ¿Qué tal? Mira qué bonita esta tienda. Nueva, bonita. Ojo, ¿eh? Señorito, enséñame todo lo nuevo que tienes por aquí. Vale, voy a enseñarte cositas que a mí me molan. Sí, sí. Yo creo que tenemos gustos parecidos, o sea que no voy a ver cuál. Best up. Unas chaquetas made in England, son de altísima calidad, son para andar en moto y demás. Llevas un abrigo muy chulo, pero este mola bastante. Es un puffer de Tommy. De Tommy, está chulo. Y está en muy buen estado, también. Esta es la que me va a regalar. Sí, es una XXL para un big boy como tú. Esta me gusta mucho también, esta por usar un poco un toque más elegante. Esta chaqueta es la bomba. De Jordan Vintage con un corte que me recuerda... Cuadrada mola mucho. Me recuerda a Michael Jackson, tío. Hostias, tú cuando era pequeño... Hostia Starter. Cuando era pequeño tú, tenía de Starter... Qué locura. Ya sabes que un poco en la pelea con Reebok Knight por las licencias de la NBA y de la NFL, perdieron, ¿no? Porque tenían menos dinero y fueron a la quiebra al final. Tenemos un par de este estilo. Y mira, tenemos esta que está muy chula. Boston Marathon. Está guapísimo, está guapísimo. Sí, es un dolmentito. Chavales, pero esto lo coláis por suprime, ¿eh? Esto se lo vendéis alguno y se lo coláis. Enseñando a los chavales a timar. Enseñando a los chavales a timar. Tenemos esta de Dolce Havana, un poco veraniega, ¿sabes? Ojo, ojo. Hay cosas hechas. Clásico a punto de la cost. Y bueno, aquí tenemos un par de Burberry también. Y bueno, voy a enseñarte aquí alguna... Ojo, aquí hay buena grasa. Alguna piecita especial. Estos dos abrigos de Moncler. Para uno de una generación. Ese es muy tuyo, ¿eh? Yo te lo cambio por el que lleva, si quieres. No, 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 no. Esto es muy bueno también. Esto es muy bueno. Esta mola mucho. Me mola mucho el plate que lleva por dentro también. Cómo lleva esta etiqueta muy grande. Se sale de lo típico. O sea, molar mola. Otra cosa es que a mí me quede bien, chicos. Esta Burberry también me mola. Así tipo cortita, tipo bomber. Me mola mucho el cierre en el lado. Me mola mucho ese tipo de cierre. ¿Verdad? Y luego en esta parte, pues tenemos aquí todo esto que son chalecos. Aquí tenemos alguna camisa. Todo esto son camisetas. Que si tenemos que enseñar todas en el vídeo, creo que no acabamos. No. Luego, chaquetitas también por aquí al fondo. Uy, he visto esta de Kellogg's, chaval. Qué guapo es esta. No, no. Es que esa es súper guay, tío. Esta es una NASCAR jacket, tío. Del equipo Kellogg's. Tú lo has dicho. Y piloto, Tony Labonte. Una leyenda viva. North Face teníamos la tienda hasta arriba y la verdad que se han vendido súper bien. Está mola mucho que son las Amid Series. Este es otro North Face. Este es otro North Face. Otro North Face. Este es bien. Este mola, ¿eh? No te voy a engañar. Nos gusta mucho North Face y de hecho es que ahora no tenemos nada porque cuando inauguramos la tienda teníamos estos dos burros enteros solo de North Face. De normal, el tacos que lo tenemos justo aquí enfrente. O sea, todo esto está lleno de gente haciendo cola, pero hemos venido a la mejor hora y este es creo que el mejor tacos que hay y al que vamos ahora a disfrutar tanto Mijail como yo. Mirad quién es Adiguita. Cuántos taquitos me tiene agua y fuerte. Llevo seis taquitos hoy. Luego Mijail va un poquito flojo. Yo hoy voy flojo, chavales. Hoy voy tranquilo. Hoy voy muy tranquilo. Una quesadilla, cinco tacos, una michelada y luego yo una con la cola. Hay que ser sano. Hay que ser sano. Esta es mi última michelada del año, lo prometo, de verdad, lo prometo, chicos. Estoy llenísimo, la verdad. Me he metido unos tacos, unas quesadillas que ya no puedo ni con... Sé que hemos cogido unos cuantos kilitos estos últimos meses, pero bueno, había que comer. Día de grabación, un día muy cansado. Aprovechemos para comentaros algo que sé que os va a venir muy bien y todo lo que yo diga y recomiende. Todo es bueno. Vengo a recomendaros la aplicación de Letyshops, que ya la he recomendado en otras ocasiones en el canal y la vuelvo a recomendar porque mucha gente todavía no la conoce. Letyshops es una aplicación tanto de móvil como de navegador que te ofrece el servicio de cashback. Que significa que te devuelvan unos cuantos eurillos para que, al fin y al cabo, pues ahorres un poquito más en muchísimas, pero que muchísimas tiendas, tanto de ropa como de comida, de viajes, hoteles. Y de ropa, pues yo utilizo la de Aliepress, Nike, Puma, el Asos mismamente, otro tipo de webs, pues como puede ser PC Componentes, el Just Eat, que para mí gordura por las noches, cuando no me apetece hacerme la cena, me viene muy bien. Y ya sabéis, chicos, que se acerca la Navidad. Todo el mundo en Navidad, tema de hacer regalos y demás, pues compra muchísimo online. Y os recomiendo, pues, que os descarguéis la extensión en el navegador o en vuestro móvil, ya que, pues, al fin y al cabo, vais a poder ahorraros hasta un 40% en vuestras compras de Navidad. Que, si hacéis muchas, a muchos familiares, novios, novias, pues se va a notar. Tienes toda la información abajo en el link en la descripción y con un solo clic puedes activar el cashback. Y ya sabéis, chicos, que ahorrar este dinerito en Navidad siempre viene bien. Así que nada, continuamos con el vídeo. El descansito me ha venido bien, así que... Nos vamos. ¡Oh, me llaman! ¿Cuántos likes? Estamos ahora mismo, pues, en Malasaña. A las tiendas que voy a ir yo, por tema de que tienen cosas que a mí me puedan molar mucho, es a la de Aramayo, a la de Quality, Flamingos también. Por lo cual, hay muchísimas más tiendas vintage en todas estas calles. Yo os he dicho en las que conozco, las que yo ya he entrado y sé que hay cosas que puede que me molen. Por lo cual, si hay otras que entramos y hay algo guapo, lo voy a decir, ¿cierto? Se va a pillar, porque Viri maneja mucho quality. No, no, no. No, no, no. Ojalá. Ojalá. Pues estamos ya en Aramayo y hemos estado mirando un poquillo. Voy a enseñaros las cosas que más me han llamado la atención. Chaquetas de cuero, de, obviamente, ya sabéis que son vintage. Hay algunas que las encontraremos en mejores estados, pero mírate esta, qué guapa. Mírate esta, tú de motorista. ¿Tú esta me recuerdas a la del motorista fantasma? Terriba ciudad. Ghost Rider. Es la peor película de Marvel que se ha hecho en la historia. Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y justo por este lado tenemos chaquetas de suede, de piel vuelta, que, pues, las más bonitas, pues, son las que son como de este colorcillo, que es el que más me mola. Luego, por ejemplo, tenemos esta, que es muy parecida a la camisa del Pito Viri, aunque sea de otros materiales. Mandals de diferentes marcas, que tendría que mirar una a una. He cogido esta y mira. ¿Y qué marca es esto? Pues ni lo pone. Pues está guapa, ¿ves? Encuentras cosas así, pues da gusto, da gusto. Luego, mirad, por ejemplo, también tenemos así, como cosas más coloridas. Esta morada, por ejemplo, con la Kurt Purple. Esta de aquí. Muy príncipe de Beléar esto, ¿no? Esto es príncipe de Beléar total, ¿eh? Total. Es verdad que no me venía el nombre y digo, suena de haberla visto en algo, pero no, se vea de qué. Y es del príncipe de Beléar. Una de las mejores opciones en el tema vintage son temas de las chaquetas vaqueras, que al fin y al cabo son chaquetas que te van a aguantar 800 vidas, porque esto no se desgasta ni queriendo. Algo que sí quería mirarme en el vídeo de hoy son Bar City Jacket o alguna bomber y las bombas que tenemos aquí. Hay una que me mola, es esta de aquí, pero mirad lo grande que es. O sea, es aquí entra Miguel tres veces. Pues imagínate yo, ¿sabes? Y una cosa que me ha estado contando Mijail, porque yo no lo sabía y es algo que me ha parecido curioso, las bombers tienen la parte de dentro en naranja. Son chaquetas de aviador y en el caso de que te estrellas o lo que sea y sobrevivas, pues tú te la quitabas, te la ponías al revés para que se te viese en el caso de que tuviesen que hacerte un rescate y en tu busca pues se te ve naranjita, butano. Es por eso. No lo sabíais, un detalle muy bueno. He venido a flamingos ya que tenemos una selección muy chula de chaquetas, de cuero, como podéis ver todo por ahí. Yo lo que vengo a enseñar son temas varsity, que es lo que llevo buscando el día de hoy. Tenemos esta de aquí, que mola bastante, pero esta negra. Es que esta negra me mola. El problema de esta negra es que es igual que la de Dickies que tengo. Obviamente tiene las mangas pues de cuero, que la mía no es así. Colorido, como podéis ver por aquí, está muy, muy guapa. Toda la manga de cuero. Habría que echarle aquí un planchadito, pero bueno, está bien todo. Con el cuello dobladito. El cuello sí mono muchísimo, tío. Sí. Esta mola. Esta morada me parece bastante curiosa. El tema del color porque es un morado así bonito. Mira, mira, reparte unos likes. Le reparte unos likes. A ver, un like aquí. Toma, dale. Suelta de unos likes. Uf, toma. Así reparten los chavales los likes ahora mismo. Así lo están repartiéndolo. Chicos, hacemos una breve pausa. Hemos estado mirando en diferentes tiendas. Y la verdad que estamos encontrando cosas muy chulas. Pero no hay lo que yo busco, que es una varsity jacket o algo que diga me lo quiero comprar sí o sí. Pero la verdad, coño que me caigo. Mi primera experiencia en cuanto a grabar un contenido así vintage y beber un poquito el aire del canal. Pues sí que me está molando. Y si os mola este tipo de vídeos, pues ya sabéis que si lo apoyáis, pues lo haremos más veces. Estamos en la tienda de Quality. Mirad estos jerseys de punto. Qué bonitos son. Y mirad uno que tenemos por aquí. Es de Saint Laurent. Luego tenemos aquí unos pantalones. Son de Armani. Rectos, de pana. Luego aquí un chalequito. Que estos chalequitos siempre le pegan al señor Mijail. De Lacoste. Súper, súper bonito. O este me gusta, ¿eh? Algún jersey de Burberry. Toda esta parte de aquí tenemos gabardinas. Muy chulas. Por ejemplo, esta es de Saint Laurent. Esta de aquí. En el cuellito con el estampado de Burberry. Muy, muy guapa. Luego pues aquí también tenemos esta que es de Burberry. En esta tienda lo que mola mucho es que tienen marcas que conocéis mucho. Armani, Lacoste, Saint Laurent, Burberry. Y de vez en cuando pues encontráis también piezotes. Como esta de Dior. Luego también tenemos por aquí un pantalón de Versace. Y estos también, estos tres, son de Versace. Bueno, este mola mucho, ¿eh? Este creo que es de mujer, pero mola muchísimo. Tenemos aquí una selección de Prada, de zapatillas de Prada. Aquí algún zapato de mujer. Luego acá aquí también alguna que otra zapatilla. Tan guay. Todo camisetas vintage de equipos de fútbol. De muchísimos, pero muchísimos equipos. Y selecciones. Aquí tenemos unas zapatillas de Gucci. Que están por 300 euros. Esto que es como de Rolex. Esto, lo que me han dicho, era una funda para el iPod de hace muchísimos años. Un turón de Dolce Havana. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y chicos, ya nos vamos fuera de malasaña. Nos vamos a la última tienda, que es la de zapatillas que os he comentado. Escucha, escucha. Vengo de mi vídeo. Vengo de mi vídeo. Que los chavales te están dando likes. Míralos. Míralos, que vengo de mi vídeo, que es igual. Que mira, mira, fíjate bien. Mira a ver si ves. Es verdad, no... Que no están dando likes, que acabo de venir yo de ahí. De ahí de tu vídeo. De mi vídeo estoy viniendo ahora, que no están dando likes. Pues chicos... Pero que no se han acordado, yo creo. Pues tenéis que dar like. Dale a like, chavales, anda. Dale like. Y no he encontrado al final, pues nada de lo que estaba buscando. Que era, pues, una varsity, una bomber, alguna chaqueta de cuero que me llegase como a molar mucho. Pero bueno, que este vídeo es muy apoyado. Lo haremos muchas más veces y en diferentes vídeos del canal. Así que ya sabéis, un likecito y una suscripción. Se agradece. Y nos vamos a la última tienda, que es la de zapatillas, que puede que os mole. Estamos llegando a la tienda. Y mirad el escaparate lo que hay. Y da miedo ver todo lo que tenemos ahí. Pues como veis, estamos en el paraíso de las zapatillas, retro de las zapatillas vintage. Y tenemos una selección de zapatillas increíble. Esta tienda la encontramos un día andando por aquí en busca de hacer una foto. Antes en el escaparate, como os he enseñado, mirad, tenemos estas tres Jordans. La Top 3. Tenemos esta que es una Chicago, ¿no? Más o menos. Una Chicago parecida. Luego esta es una Bannet, todas son mid. Aquí tenemos una Air Force así, tema bota. Todo este tema, New Balance, Blazer, alguna que otra. Adidas. Tenemos tres Blazer más. Una color mostaza, una gris, una roja por aquí por la derecha. Vamos a la mejor parte, la tienda. En esta zona de Jordans, Dunk High. Mirad esta de aquí. Esta zapatilla es del 2009. Una Dunk del 2009. De Charol. Mirad esta suela. Aquí tenemos más Dunk. Alguna NMD de unos 2-3 años, aunque ya no se lleven. Esta Dunk, que no he visto en mi vida. Y me gustaría ver de qué año es esto. 2008. Esto en tela, cuero, una especie de como plástico raro. Esto parece. Esta zapatilla para esta época de Navidad. Genial. Como rosita. Aquí tenemos Jordan. Es como el patrón así como de serpiente. Al fin y al cabo, estos son zapatillas muy antiguas, que no tengo ni idea ni de la mitad. Pero bueno, como yo llevo en este mundo relativamente poco, llevo unos 3 años lo anterior, tendría que informarme que por eso, en mi último vídeo, os dije que tengo libros que yo leo. Que hay alguno que tengo que leer todavía, que están justo estos pares. Mirad esta Jordan 1. Mirad esta Dunk lila. Hace poquito sacaron una Dunk lila también, parecida. Mirad, con la suela transparente ya está un poquito amarillenta, pero mira qué bonita. Esta Dunk de oro, suela roja. Más Dunks, alguna que otra. Jordan, Jordan, Jordan 1, Jordan 1. Una Jordan Low. Que la verdad, es una Jordan Low, ¿no? ¿Qué año es esto? Para que sea así de raro. Año 2011. Claro, mirad los materiales, cómo está hecha la suela de aquí. Mirad esta Dunk de aquí, una tremenda locura. Los materiales que tienen, cómo viene, tenemos esta que es totalmente reflectante. Luego esta también tiene toda esta parte de aquí detrás, como veis un poquito así en reflectante. También tenemos toda esta fila también, alguna que otra Dunk, Jordan 1. Luego esta es una blazer, demasiado antigua diría yo. Mirad el cuero, por favor. Tiene que ser muy antiguo. El cuero, increíble. Mirad, ¿esta de qué año es, por favor? Tengo que verlo porque esto, mínimo, 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 10, 15 años, ¿eh? 2011, chicos, 9 años de zapa. Y mira cómo se conserva. Tenemos alguna que otra un poco más nueva, como puede ser esta de aquí. Esta no sé si ha salido hace años, o no sé de qué año, es una 46. Es como una Kurt Parpel de mejores materiales. Esto es del 2018. No recuerdo haber visto esta zapatilla. Está por aquí, también es muy bonita. Esta es del 2017. Mirad lo que hemos encontrado, chicos. Hemos encontrado una Yeezy Bread. No sé cuál será, no sé ni de qué año es esta. No lo pone en la zapatilla. Pero bueno, tampoco tiene mucho de desgaste. Sí se ve un poquito por aquí como usada. Por la suela está bastante bien, la verdad. Talla 42 y está a 295 euros. No está mal. Está un poco caro, teniendo en cuenta que se ha ido hace poco. Pero no está mal. Y nada, no sé si me voy a llevar algo. Me voy a ver alguna cosa que esté de mi talla. Y en el caso de que me lo lleve, luego lo grabo y lo veis. ¿No? Así que, chicos, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo mi primer vídeo sobre Vintage. Os recuerdo también que tenéis el link abajo en la descripción sobre Letyshop. Con toda la información que os he comentado anteriormente. 20.000 likes en este vídeo para hacer más vídeos sobre Vintage. Veré que este tipo de vídeos os encantan. Al igual que a mí, que me lo he pasado genial haciéndolo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito en el siempre sucio. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!